Hola amigos de Electronic Meeting Point, aquí seguimos desde Vita Residence y hoy tenemos a un españolito, uno de los nuestros, pero que ya está dando vueltas y está pues siendo un nombre muy internacional y que es el señor Edwin Bernon. Bueno, cuéntanos, porque sabemos que has estado ahí en el top del beatport, el sitio donde todo el mundo conoce, para descargar la música, donde realmente está ahí el ranking real de las más descargadas, más escuchadas, más compradas y has estado ahí durante mucho tiempo. Bueno, por suerte han sido dos años seguidos de manera distinta, el año pasado fue con un tema mío propio, fue el baile alemán y este año por suerte ha sido el de mi sello discográfico, el tema de Tarántula y bueno, y la verdad es que ha estado muy bien, porque el baile alemán fue el tema más vendido el año pasado y desde luego Tarántula va a ser el de estaño porque ha sido el tema que más tiempo ha estado en el número uno, ha sido delante de temas, no sé, como house, comerciales y demás, ha estado, entonces tiene como mucho más valor y mucho más significado para mí y para mucha gente. O sea, ha estado delante de Bitgeta, de todos estos súper comerciales que están en la radio en muchos sitios, pero en Bitport no han vendido tanto como has estado tú ahí. ¿Por qué sello salió el tema que sacaste el año pasado? Salió por un sello alemán que es súper, súper clásico, se llama Live Detail y bueno, y la verdad es que tenemos una buena relación con ellos y tal, pero eso fue justo ese tema, no hemos vuelto a sacar con ellos más, quizás en un futuro. Bueno, ahora de momento estás ahí en Eclectic, que está ahí también dando el tirón de salida y que has hecho muchas cosas con tu propio sello. Sí, realmente mi sello ha crecido como algo para tomárselo como con mucha calma, pero he tenido la suerte de sin realmente buscarlo, porque es como las cosas salen, sin realmente buscarlo ha llegado ese número uno de golpe y ahora pues tengo como muchas oportunidades con el sello de todo de fiestas y de seguir sacando discos potentes. Cuéntame un poquito, porque también sé que has estado ahí como de los más jóvenes en el DJ Mac. Sí, bueno, aparte de ser como el productor más joven, es el número uno. Este año 2010 he tenido el DJ Mac en España de productor revelación, junto a otro amigo compañero con el campo de música, que es en Alcoyú, y pues sí, es como el premio, el productor revelación o mejor productor del año, por lo cual también a nivel de España es algo que te anima a seguir pagante. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cuántos años haces que estás como DJ, como productor? Pues empecé a pinchar con 16 años justo después de pasar un verano, el primer verano aquí, y el primer sitio que pise en toda mi vida que fue Amnesia, el primer club antes de cualquier pub o cualquier cosa, fue Amnesia, y eso me cambió la manera de ver las cosas. Y ya con 18 años recién cumplidos me puse a producir, pero bueno, la música me venía desde pequeño, tocaba piano, mi padre dio hizo la carrera de piano y yo también tocaba batería de pequeño, o sea que es algo que ha sido de serie, por decirlo así. ¿Y cómo fueron los primeros temas que producías? ¿Cómo sonaban? Pues la verdad es que no sonaban, o sea, sonaban bien porque desde el primer momento he sido muy meticuloso con el sonido, estudié un máster de sonido y demás y me preparé bastante y desde un primer momento sonaban bien, aunque no eran realmente, eran como pruebas, no eran realmente. Normalmente sonaban ser desastrosos. Aunque llegó, sí, sí, un poco sí que lo eran, tampoco vamos a engañaros, hasta que llegó cuando apenas llevaba un año y poco produciendo, llegó ese hit, el baile alemán, y gracias a mí parte a eso es donde estoy ahora mismo. Bueno, y cuéntame, porque he visto que también hay temas tuyos por otros sellos, como tu ROM, he visto también por ahí algún temita tuyo que está por el nuevo CD de Space Ibiza. Sí, bueno, este año ha sido muy fructífero, por decirlo así, empeñan mucho, mucho tiempo en el estudio y han salido discos, prácticamente por los mejores sellos, que es Physical, Trapped, Great Staff, un montón de sellos. Y los dices tú, todos los que te acuerdes, los dices. Sí, es que se me olvida eso, pero lo importante es que siga saliendo buena música, aunque sea por sellos más especiales, más pequeños, pero siempre hay cosas que valgan la pena. Y bueno, un poquito tu estilo musical, ¿por dónde va encaminado? Entre el house y el tecno. Entre el house y el tecno. Pero yo tampoco lo definiría como techhouse, sino house entre house y tecno, a veces más house, a veces más tecno, depende. ¿Y tienes alguna persona a la que te gustaría mucho hacer un remix? Sí, a Loren Garnier, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, pues nada, chicos, estén por ahí pendientes, dinos tú MySpace, por supuesto. Sí, en MySpace, myspace.com barra Invernón, y bueno, Facebook es Invernón, que es como que funciona más el Facebook ahora, ¿no? Sí, es verdad, también es verdad. ¿Y el Twitter, cómo lo llevas? También bien, es Invernón en el Twitter. ¿También les avisas, oye, ahora voy al baño, ahora voy a hacerme una tortilla de patatas? Más en el Facebook. Sí, genial. Bueno, pues chicos, si queréis saber qué pasa con Edu Invernón, estaros ahí, chequearos. Dentro de muy poquito que vas seguramente a sacar muchos más releases por ahí. Así que venga, nos desconectamos que nos están esperando por ahí. ¡Chao, chicos! Soy Edu Invernón, desde Ibiza, y bueno, estoy viendo Electronic Meeting Point. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!